La bachata no termina aquí, tenemos a JP y la consentida que también estarán haciendo su debut de esta noche, JP y la consentida, así que ya los imagina, mi papita Rubio, sobre todo por ahí Alex, el fuerte, y bonjourrano.com, que te quedo. Bueno, yo pienso, Burua, que no hay que decir más nada. Está bien ahí ya. Yo voy a empezar diciendo que es de los pocos bachateros que nacen en el sur de la República Dominicana. A ustedes lo saben, reciban con un fuerte aplauso desde la República Dominicana, ¡Marc Luis Rindel de La Paz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!